¿Qué sucede, mi amigo? No es nada, hermano. Es solo que alguna vez tuviste momentos donde desearías poder volver atrás, reescribir tu pasado, tomar diferentes decisiones. Viajar en el tiempo es tan complicado que no vale la pena. Ah, buen punto. ¿Hablas metafóricamente, verdad? No. Por supuesto que no. ¿Descansas antes de visitar a Turley? Haz bien. Él es... por demás. Lo que necesiten. ¿En qué puedo ayudarles? Oye, ¿qué les pasó a todas las armaduras que ya te hicimos? Las usé. Bueno, ¿y si intentas que esta te dure más? No lo haré. Con cuidado. ¡Ah! ¡Ah! ¿Huele ese humo? Hay otra plataforma de minería aquí. Hablas de tus actos con vergüenza. ¿Te arrepientes de no permitir que Odín los matara? Ya funcionó. Está agarrando a la pared. Debemos arribarla. Detrás de ti. ¡Qué espectáculo! Por favor, no. ¡Besadiza! ¡Besadiza! ¡Blasma izquierda! Detrás de ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ya está hecho. Si se puede llamar hecho a una tarea tan miserable, es solo una pequeña parte de la ocupación asgardiana. Debes vivir con tus actos. Pero que no te atormenten, hermano. ¿Ah? ¿Y por qué no? Te han dado un problema imposible. No te culpes por no haber podido resolverlo. Estoy seguro de que los enanos opinan distinto. Esto no arregla las cosas. No. Pero es un comienzo. Un recordatorio, hermano. Esos desechos de Svartalfheim que recogimos podrían ser de gran utilidad en manos de Brock o Simbri. ¿Son desechos puros de Svartalfheim? ¡Dámelos! ¿Escuchan eso? No. Creí escuchar una voz. Avancemos, muchacho. Coloca la llave en ese cerrojo, hermano. Listo. ¿Podrías darle a ese tambor un buen golpe? Ok. ¿Qué? Entonces esa es la voz que escuché. Habría deseado que ella hubiera escapado, pero... tendremos que soltar sus amarres. ¿Qué es esto? Es una Limbacon. La capturé. Hace muchos años. malditos agujeros de Braggers, tenemos que eliminar a todos estos bastardos. ¡Qué rápido! ¡Aquí está! ¡Aquí está, hermano! ¿Qué es esto? Es una Limbaker. La capturé. Hace muchos años. ¡Malditos agujeros de Dragan! ¡Tenemos que eliminar a todos estos bastardos no muertos! ¡Rápido! ¡Estás en llamas, Kratos! ¡Ya pasará! ¡Aquí está! ¡Tenemos que eliminarlo! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué es esto? Es una Limbaker. La capturé. Hace muchos años. ¡Malditos agujeros de drag! ¡Tenemos que eliminar a todos estos bastardos, no huertos! ¡Muy rápido! ¡Estás en llamas, Kratos! ¡Ya pasará! ¡Detrás de ti, padre! ¡Vamos, Kratos! ¡Aléjate de ahí! ¡Qué es esto! Es una Limbaker. La capturé. Hace muchos años. ¡Malditos agujeros de traga! ¡Tenemos que eliminar a todos! ¡Era los bastardos, no los dos! ¡Rápido! ¡Detrás de ti, padre! ¡No quiero saber más de esos, Tracker! ¡Suscríbete al canal! 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 Toma esto. ¿Qué es esto? Una multa. Violación del código de higiene por transportar de forma adecuada una cabeza podrida, dos sanciones por mencionar el nombre del padre de todo y por desordenar mi escritorio. ¿Una multa? Páguenla cuando puedan, ¿sí? Salgan de mi oficina. ¿Qué parte de vete de mi oficina no entiendes? ¿Dijiste que su nombre era Sena? Seguro. Gracias. Supongo. ¡Ey! Esto no es una multa. Ahora no. Hay enemigos. Adelante. ¡Veneno, lado izquierdo! ¡Veneno, lado izquierdo! Veneno, lado izquierdo, 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 ¡Veneno desde arriba! ¡Tentrás de ti! ¡Cuidado! ¡Tentrás de ti! ¡Cuidado! ¡Objetivo derribado! ¡Veneno! 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 Bueno, como estaba diciendo, creo que Durlin escribió las notificaciones. El enano nos dio un mapa. Algo así… ¿Sentiste su olor? Pero parece que lleva una línea que está atractiva… ¡Aaah! ¡Tyr! Igual Durlin lo que lleva aquí. No todos usan hachas y flechas para pelear. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Podemos tomar el tren hacia la montaña cuando estés listo, hermano. ¡Gracias! 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 Una bomba. Inactiva, pero sí. Probablemente una que le pertenecía a Bari, el enano, constructor del Gran Salón Lear. ¡Yaka! ¡Vaya! ¿Eso es un Drekki? ¿Qué pasó aquí? Ten cuidado. Me pregunto si murió. Sí, definitivamente murió. Me pregunto si... ¡Fabre, cuidado! ¡La cola, cuidado! ¡Ah! ¡Qué desastre! ¡La cola! ¡Cuidado! ¡Canada! ¡Hermano! ¡Levántate, hermano! ¡Gargola, cuidado! ¡Gargola, cuidado! ¡Gargola, cuidado! ¡Hermano! ¡Levántate! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Levántate! ¡Hermano! ¡Gargola, cuidado! 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 ¡Andreus! ¡Listo! ¡Tu cuchillo! ¡Juntos! ¡Gargola, cuidado! 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 ¡Y adelante! ¡Un juego de palabras, imagino! ¡Gracias! 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 Debemos encontrar a ti. Podemos volver a esto después. ¡Gracias! 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 a ti hermano parece que tenemos que volver a encaminarlo Vaya, esta cosa es pequeña Bueno, hay que ir a la izquierda Al otro lado, tu izquierda padre Esperemos que sea todo Sigue así Esperemos que sea todo Espera, a mi izquierda Sigue así Estamos tan cerca Un poco más a la izquierda Si, eso es todo Segunda ronda, aquí vamos La media de Kraken te dio una piedra ¿Kraken? Oh, ah, Sena Sí, está cubierta de algas Estaba pensando que podríamos mostrársela a Brook y Sindri cuando volvamos Ten Bien Bien, vinimos aquí en busca de Tyr porque no confiamos en Odín, ¿verdad? Si lo piensas bien, la guerra podría Oh, no ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Tu derecha! Atreus Busca el freno para detener el tren Debe ser algún tipo de palanca ¡Esa es! ¡El freno se atoró! Sigue intentando, hermanito ¡Madre! ¡Deten el tren! ¡Deten el tren! Creo que... está a punto de... ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Arriba! ¡Madre! ¿Cuánto horas? No puedo creer que es sobre él. ¿Es en serio? ¡Vamos atrás de ti, hermano! ¡Es una locura, todo eso! Tú lo dijiste, hermanito. ¡No! ¡No!